Muy bien chicos, a ver, vamos a hallar el área de un triángulo trigonométricamente Si tengo acá mi triángulo, como se habrán dado cuenta ya he dejado mis marquitas Para que me salga un dibujo espectacular y no como los que normalmente me salen hechos un desastre Para algunos que ya conocen y los que por primera vez están viendo el video Les invito a que sigan viendo, se van a divertir, especialmente con mis horrores Bueno, allá el área de un triángulo trigonométricamente Yo tengo un triángulo trigonométrico que va a ser L, M, S Es un triángulo cualquiera Cuyos datos, solamente voy a tener un ángulo interior, alfa Y dos longitudes, no que no van a ser ni la altura, aparentemente, ni la base Entonces yo lo que voy a hacer, les voy a dejar primero la fórmula Para aquellos que están súper apurados, buscando simplemente la fórmula para que la apliquen al toque en la tarea Lados A y lados B Entonces, ¿qué me dice esto? La fórmula, que por supuesto la voy a demostrar y les invito a que sigan viendo el video para que vean cómo se demuestra El área de un triángulo, allá de forma trigonométrica Será la longitud, el producto de las longitudes Sobre 2, multiplicado por el seno del ángulo que está entre ambas longitudes, ¿no? Entonces, ahora ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo? He ahí la pregunta Entonces, lo que vamos a hacer nosotros Es trazar desde uno de los vértices Que no tiene el ángulo conocido Que no tenemos datos de ángulos Vamos a trazar una altura hacia el lado opuesto Entonces, acá como verán, ahí estoy trazando mi altura Listo A ver Si yo trazo mi altura Pueden ver Aquí Este triángulo que estoy Punteando Este triángulo He formado un triángulo rectángulo ¿Por qué es rectángulo? Porque es recto Pues chicos, es recto en uno de los vértices, ¿no? Entonces, este triángulo rectángulo Yo tengo La longitud de la hipotenusa Y el ángulo Un ángulo Agudo interior Entonces Como recuerdan Imagino Como hallar una de las longitudes De los lados De un triángulo Rectángulo Entonces Ya lo hemos visto en Un video En uno de los videos anteriores Entonces Esta longitud A, S, H Será B ¿B qué? Seno Coseno Tangente Cotangente A ver Con No Cateto opuesto Sobre hipotenusa ¿Qué es cateto opuesto Sobre hipotenusa? Seno Del ángulo Alfa Entonces Aquí el seno No es coincidencia Chicos Entonces A, S, H Será B Seno De alfa Miren El triángulo L, M, S L, M, S ¿Quién es mi base? De medida A ¿Quién es mi altura? De medida B, seno De alfa Y si yo Recuerdo La fórmula De un De un triángulo Cualquier triángulo A, B, C El área Será Base Por altura ¿No? Base Por altura Sobre 2 Dale, dale Aquí entonces ¿Quién es mi base? A ¿Quién es mi altura? B, seno De alfa Mi base es A Por B Seno De alfa Sobre 2 Esa es Mi área Entonces ¿Se dan cuenta que es Súper fácil Hallar el área De un triángulo De forma Trigonométrica? Tiene Ahora La demostración Cómo hacerlo O sea que si se olvidan La fórmula Chicos Lo pueden hacer Súper fácil Porque se dan cuenta Que es fácil ¿No? Entonces solamente Tienen que aplicar Lo que hemos venido estudiando En los videos anteriores Por favor Si les gustó el video Denle like Espero que le den like Es una imploración Entonces Síganos por Facebook Por nuestro informativo Twitter Y nuestro fabuloso Facebook Bye bye Cuídense mucho No hagan cositas malas No hagan cositas malas No hagan cositas malas No hagan cositas malas No hagan botes malas Dinge ni siquiera Py haz